¡Adiós pueblo de Ayacucho, Perla Chayay! ¿Dónde he padecido tanto, Perla Chayay? ¡Adiós pueblo de Ayacucho, Perla Chayay! ¿Dónde he padecido tanto, Perla Chayay? Ciertas malas voluntades, Perla Chayay, hacen que yo me retire, Perla Chayay. Ciertas malas voluntades, Perla Chayay, hacen que yo me retire, Perla Chayay. ¡Adiós pueblo de Ayacucho, Perla Chayay! 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 Ayacucho, Ayacucho, como te quiero mucho Ayacucho, Huamanga, hermosa tierra santa Esta noche cantamos, esta noche bailamos Esta noche ayudamos, como hermanos peruanos Juan Diego, gracias por esta oportunidad Tú eres mi estrella, siempre te voy a llevar en mi corazón No importa que tan lejos esté de ti, si siempre voy a tener tu brillo Yo soy un mortal y tú eres un genio, mi estrella Muchísimas gracias Aplausos 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 Aplausos